les voy a enseñar a hacer este como unas sincronizadas pero con pan tipo árabe mediano y esta marca biblo sale muy buena muy este así que suavecita entonces eso no es con este pan bueno yo le voy a poner este queso manchego caperucita y pero también tengo un poquito de otro que otro manchego lo voy a ocupar y mantequilla y unas tijeras porque van a ver cómo le vamos a hacer y ya ahorita ya les voy a decir cómo se va este a la no crean que mucha gente la ocupa toda no hay que partirla de la orillita y yo recortó así un poquito y empiezo a abrir la el pan árabe y como que se forman dos quesadillas miren ahí va ahí va ahí va se corta que se corta hay gente que lo corta con un cuchillo se me hace un poquito más pesadito entonces yo les voy a enseñar bien ya la estoy abriendo por acá igual acá está más abiertita y nos queda una gruesa y otra delgadita las dos se ocupan ahí está ahí va ahí va ok ya se está separando ya nada más ahí va ahí va corta aquí un poquito para que sea más rápido les espero cuando nos entonces aquí ya tengo el queso rebanado y les voy a este ah no las voy a primero acá acá les voy a dar una pequeña pasadita para que se puedan este se aguarden un poquito y podamos formar la quesadilla aquí está la otra mientras se corte esta vamos a hacer esta quesadilla ya tengo el queso cortado ya nada más lo como si fuera una miren ahí va ahí va ya nada más la la doblo y la pongo a fuego dentro esto ya está entonces ahorita ya la puse aquí ya está así igual va a ser la otra ya nada más esto esto y esto y esto es la delgadita y eso es todo ya nada más cuando ya esté ustedes lo dejan muy suave o muy o más durita como como sea su elección y eso es todo y ya ven que fácil hacemos dos quesadillas de una tortilla y nos rinde más y ya como les digo nada más a que se yo lo pongo a fuego bajito para que se para que se como se llama se haga este se derrita el queso y ya después ya le subo un poquito ya para que nada más se dore pero según la elección de cada persona y eso es todo muy fácil no olviden darle like a mi video y suscribirse a mi canal